Si que quieres juegos de Gamecube en tu consola Wii, esto es muy fácil, te voy a enseñar como hacerlo de una manera épica, fácil y quida Quinto video de este especial de videos, vayan a ver los demás si no saben que onda, tienen que tener su consola lista y obviamente su memoria SD puesta ya en la computadora Aquí está en la de la Wii, pongan en la computadora Vamos a hacer lo siguiente por pasos, necesitamos la memoria SD, el regalo que les voy a dar obviamente y Telegram Web Porque necesitaremos buscar los juegos, yo ahí doy uno de regalo pero queremos más obviamente, les voy a explicar como hacerlo ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta? En la parte del comentario si recuerda la única paga de esto es suscríbete al canal, suscríbete al canal por favor Que esto siga siendo gratis, la contraseña está en mi Instagram y se lo saben, ahí abajo en la descripción está mi Instagram En el mero perfil, ahí está la contraseña del regalo, bien vamos para allá Lo primero que se lo saben, descarguen este archivo primero para empezar, que es el regalo donde yo les voy a dar ciertas cositas Lo descargan y lo descomprimen en su computadora, antes de pasar a la memoria SD, porque viene lo siguiente Aquí está la carpeta descomprimida ya, aquí tenemos 3 carpetas y un canal especial, canal Watt Ahora ponerlo en tu menú, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar primero en la carpeta Apps de nuestra SD Ya la tienen SD puesta, aquí se tiene que estar ya el SD, ya se la saben, si saben que onda los demás videos En la carpeta Apps tenemos estas cositas aquí, aquí metemos la carpeta Nintendo Don't a la carpeta Apps primero, ok? Ahí está, listo, rapidísimo, vamos ahora atrás igual, atrás igual La carpeta Games, esta no existe aquí, si no existe, pónganla aquí Aquí viene algo bonito para ustedes, uh, ya se vio que es, denme un segundo Listo, y aquí la tenemos, vamos a pasar estas dos cositas ya de paso La carpeta Save y el este, ok? Fíjense dónde está Vamos a hacer lo siguiente, ya que pasamos todas estas carpetitas ya descomprimidas, ya todo bien Vamos a quitar la memoria SD y ya nos vamos directamente al Wii, les voy a enseñar cómo configurar esto Antes de continuar y recordar que se suscriban al canal, denle like para que eso siga siendo gratis Que la contraseña está ahí en mi perfil de Instagram En su Wii, si tienen una Wii como estas Con entrada de Gamecube podemos hacer muchas cosas a los siguientes juegos que se vienen Espero que tenga la suya, control de cubo, comence un control de cubo que lo vamos a ocupar Solo con ese control se va a poder jugar, lo siento, pero así son las reglas, ¿qué les digo? Ahora sí, vamos al Wii, ya que estamos aquí en el Wii, vamos a hacer primero lo primero gente Vamos al canal Homebrew Channel, ya se la saben, así de rápido Recuerden que para que esto sirva tienen que tener los C.O.S. y M.I.O.S. ya activados Es en el video número 2, aquí pueden ver que ya está un logo de Nintendo Gamecube Pero ahorita no vamos a hacerle caso Vamos aquí al Wiimote Lite, obviamente la vamos a encargar Ya saben que aquí es donde instalamos los quads, los canales, mejor dicho Y todo lo necesario para que nuestra Wii esté funcionando perfectamente por su servidor, ok? Vamos aquí al Watt Manager gente, le damos botón A, otro botón A Y vamos primero a buscar hasta aquí abajo el número 6 Nintendo Don't, aquí el Watt, que no pesa nada Le damos botón A, A, instale el Watt Tenles un Amazon en unos segundos y ya está Regresamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Hasta el menú Home, ya se la saben Vamos a través al Other Y vamos aquí, salga el menú de este tema Porque que acaba de pasar, que instalamos Pues instalamos el canal, ya saben que los Watt son los canales No tiene ciencia, es rápido de explicar Y aquí estamos, y miren, ahí dice Gamecube Que va a haber aquí en Gamecube Vamos a ver aquí en comenzar Esa intro es perfecta, es hermosa mi gente Ya cargó, después de un rato pueden ver el Nintendo Don't, ok? Que vamos a hacer aquí? Miren, aquí hay dos opciones, SD y USB Si ustedes quieren los juegos por la USB Hacen la carpeta Games, tal cual como lo hicimos ahorita en la USB Y ahí pasan los juegos Pero aquí, en la SD es donde estamos ahorita No tenemos esta memoria Vamos a hacer lo siguiente Hacen los SD Y aquí es donde tienen que estar los juegos, listos Le damos aquí al botón B, aquí en el control Como pueden ver, tienen que tener esta configuración Primero, si su pantalla es grande Desde Watt Screen, aquí pongan en Forza Watt Screen En On, ok? Aquí en lenguaje le damos Auto Y en videos, algunos juegos en versión PAL No los agarra bien Vamos a hacer lo siguiente Aquí en video vamos a darle al botón A Hasta que diga Forzar ¿Qué quieres forzar? El NTSC Tal cual, así como está Y algo antes de acabar Algo muy importante que se me olvide decirles Emulación de la memoria de Gamecube Puede gente, los archivos se guardan en su memoria SD ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí al botón On Ok? ¿De cuántos bloques? 251, no hay problema No vamos a llenarla Y listo Ya con esto listo Vámonos a darle al botón B Y ya está guardado Pero en ningún juego Randy, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente, ok? Vamos a irnos aquí fuera Fuera de aquí Vamos a la computadora Que vamos por los juegos gente Ok gente, para los juegos Vamos a hacer lo siguiente Tenemos la SD Obviamente otra vez aquí la tenemos Del Wii Y una memoria USB En la memoria SD Yo les di un regalo Pero no apareció ¿Qué vamos a hacer para desbloquear ese regalo? Si estás viendo esta parte del video Es para ti, no es tan fácil Vamos a poner la memoria SD Ahí ya está puesta Vamos a la computadora Y aquí en la memoria SD De la Wii Vamos a qué carpeta Vamos a ponerse la carpeta Games Todos los juegos de Gamecube A la carpeta Games Vamos a entrar aquí Aquí hice un juego de regalo Por ruendo ¿Qué vamos a hacer? Miren, este Vamos a ponerle aquí Mejor, cambio de nombre Luigi Ya saben ¿Qué juego es? Y entonces Cualquier juego Que sea aquí En modo ISO Ok Este es un juego En formato ISO Todos los juegos de Gamecube Es formato ISO Pero no los detecta Vamos a poner aquí Esto Vamos a cambiar este nombre Ok Vamos a ponerle Game Ok A todos los juegos En una carpeta Con su nombre Ok Que quede claro Con su nombre Y vamos a ponerle Game Entonces ¿Qué va a pasar? Funcionará Vamos al Wii Para ver si es cierto Ya en el Wii Vamos aquí Otra vez a Gamecube Donde entramos Comenzamos Tenemos un segundo Luego que tarda un poquito Y esa memoria SD Y ahí ya está ¿Ven? Funcionó el truco Así de fácil Ya tenemos las configuraciones puestas Que pusimos ahorita No Volvamos a ponerlas Como las pusimos Ok Video Forzamos Ya se lo saben Memoria Y el Whitescreen Ok Ya lo pusimos ahí Vamos al botón B Y vamos a poner El juego Vamos a esperar Que entre Un segundo Y ya va a estar El juego Iniciando Si no se ve La imagen Como ya es show En la intro Porque está cargando El formato NTC Denos un segundo Ya se acomoda solo ¿Ven? Ahí está Lo malo que con esto No vamos a poder jugarlo Necesitamos meter El control de cubo Pero ahí ya está Fácil Vamos ahora Por más cosas Lamentablemente Como entra Mundo Gamecube No hay manera De regresar al menú Solamente apagando la consola Yo que sepa Si de algún modo Alguien escríbelo ahí En los comentarios Pero para regresar al menú O al Wii Apaguen la consola Y inicianla Ahora vamos con la USB Aquí es donde quiero más juegos Rendy Vamos a poner la USB Para la USB Ya se la saben Gente Vamos aquí A carpeta Vamos a crear La carpeta nueva Para los juegos de Gamecube Vamos a ponerle Games Ok Ya se la saben Y aquí vamos a poner Los juegos Los ISOs Primero vamos a buscar Donde están los ISOs De forma segura Ya te la sabes donde En mi canal de Telegram De juegos de Gamecube Que voy a estar dejando Ahí en el regalo Ok Ya saben Ahí está el enlace Telegram web Vamos a Telegram web Donde descargamos juegos de Wii Otra igual Ahí está Juegos de Gamecube En formato ISO Por el Rendo Gente Link Ya saben En el regalito Ahí en la descripción Del video Aquí está Si ya quieres más juegos de Gamecube Donde quieras No solo en Wii También se puede moler En cualquier cosa Que vamos a hacer ahora Vamos a buscar un jueguito Por ahí bonito Bien Aquí tenemos un clásico de clásicos Ok Ya saben cuáles Ya saben cuáles Vamos a darle aquí Lo empezamos a descargar Y vamos a pasarlo Ahorita en la memoria Vamos a esperar que se descargue Ok Denme un segundo Ok Ya se descargó Vamos a pasarla Directamente Lo descomprimimos Y a la memoria SD Denos un segundo Está pasando ya A la memoria USB Perdón SD no Bueno depende USB USB Donde quieran En mi caso USB Porque pesan muchísimo Es que mejor Hay que pasar las memorias USB Y la SD La vamos a llenarla De otra cosa Que se la saben que Vamos a esperar un poquito Y ya está Ya se pasó Y aquí tenemos el juego Que vamos a hacer ahora En la carpeta games Y con el ISO puesto ahí Vamos a ponerle ahí El nombre de este juego Voy a copiar Y pegar el nombre Así de fácil Miren nomás Ahí está En el grano Para que lo vean Ahora vamos a pasar El juego ISO a la carpeta del nombre Y ya saben que vamos a hacer Cambiar el nombre Para que lo detecte A game Simplemente game No games Game Simplemente Quitamos ya la memoria Y vámonos al Wii Se la saben Vámonos al Gamecube Vámonos Comenzamos Y ya aquí Vamos a USB Vamos a esperar A que cargue Y ahí está ya Nuestro bonito juego Vamos a inspeccionar Con el botón B Si ya está todo bien Bien Está todo guardado Perfectamente Ahora le damos al botón A Y esperamos a que cargue Cargando Todo listo Y ya está iniciando Vamos a esperar Si no se nos cierra Otra vez La imagen Creo que está en modo PAL No miren Esta vez inició perfectamente Y ahí está El logo tan hermoso Que tenemos Entramos Y ya va a entrar al juego Y listo Ahí estamos Listo para jugar Este clásico de clásicos Esto no voy a inspeccionar Ya no voy a inspeccionar Nada más Solamente es eso Vámonos Ya saben Cualquier duda Pregunta En la parte de comentarios Suscríbete al canal Esta es la manera De agradecer esto Quieres apoyar Ahí están mis redes sociales Cualquier duda Pregunta En la parte de abajo Y todos los regalos Todo listo Vamos al siguiente video Que se vienen ya Los clásicos Gente Vámonos Muchas gracias por verlo Y disfruten su Gamecube En su Wii Vámonos Para ya el siguiente video Bye 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 bye